¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de garrismos En estos momentos hay una cucaracha gigantesca muy cerca de nosotros, amigos Vamos a utilizar diferentes edificios para poder ocultarlos de esa cucaracha Tenemos que destruir sus nidos, amigos La cucaracha está dejando bastantes nidos y tenemos que destruirlos para que se deje de reproducir Pero estoy aquí con mi compañero, el experto cazador de cucarachas gigantescas ¡Mi amigo Monty! ¡Vámonos, man! ¡Súbete! ¡Rápido, Monty! ¡Vámonos! ¡Ahí te quedas! ¿Estás viendo esa cucaracha? ¡Es la cucaracha más grande con la que me he enfrentado, Monty! Oye, ¿te atreverías a darle un besito? Sí, Monty Ok, acepto el reto, yo soy muy extremo, hoy ando muy extremo, nunca he andado tan extremo en mi vida ¡Rápido, Monty! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Monty! Solo cuidado, Monty, es una gran cucaracha Si algo sale mal, Monty, nos tenemos que esconder en ese búnker que es anti-insectos ¿Está bien, Monty? ¡Vámonos, Monty! Dale un besito, dale un besito ¡Le voy a dar un besito en una de sus patas! ¡Como puedes ver, Monty! ¡Ahí están sus nidos, Monty! ¡Son nidos de cucaracha! ¡Tenemos que tener cuidado! Ok, ok, ok ¡A ver, a ver! ¡Ahí voy, Monty! ¡Le voy a dar un besito! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se movió, Monty! ¡Sí! ¡Se movió! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Montty, cuidado! Le quise dar un besito, pero se fue hacia allá ¡No, no, no! ¡Hay que ocultarnos! ¡Sí, Monty! ¡Vámonos al búnker, rápido! ¡Ahí viene! ¡Está caminando! ¡Tenemos que tener cuidado, Monty! ¡Parece que se está... ...con ese edificio que está ahí! ¿Qué cosas dices, paro? ¡Montty, métete! ¡Está temblando! ¡Cierra la puerta! ¡Es importante que cierres la puerta! ¡Ya, ya la cerré! ¡Aquí hay munición, Monty! ¡Agarra, agarra munición! ¡Porque vamos a necesitar algo para defendernos! ¡Montty, Monty! ¡Está dando la vuelta! ¿Qué está haciendo? Si eres orientada Necesitamos salir un poco y revisar a ver qué es lo que está pensando ¿Cuál va a ser su siguiente movimiento? Yo ni loco me salgo, ¿eh? Yo ni loco me salgo ¡Montty! ¡Ya está arriba de nosotros, Monty! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Me desmayó! ¡Me pisó! ¡Me aplastó! ¡Montty! ¡Algo salió de los nidos! ¡Te lo dije! ¡Que esto sería muy peligroso! ¡Uy, mira! ¡Parece como estrellas de mar! Sí, Monty, son estrellas de mar ¡Es muy extraño! ¡Y mira este! ¿Qué le pasó a este, Monty? ¡Parece un pedazo de carbón! ¡No puede ser! ¡Mira este! ¿Qué es eso? Monty, parece que... ...de los pedazos estos... ...parecen ser trozos de estiércol o algo así ¡Son como unos nidos! ¡Ah, ya! ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Montty, parece que dentro de esos nidos salen criaturas muy oscuras y muy malas! ¡Uy, sí! ¡Está muy feo! ¡Está muy feo! ¡Montty, necesitaremos otro refugio, Monty! ¡Para ocultarnos de todas estas criaturas muy extrañas! ¡Uy, tenemos que seguir investigando! ¿Pero nuestro vehículo dónde está? No sé, Monty, yo creo que ya se fue al otro mundo el vehículo, pero... ¡Vamos, Monty! ¡Conozco un lugar donde hay otra casa! ¡Un refugio que nos puede servir! ¡Está de aquel lado! ¡Rápido, Monty! ¡Hemos encontrado el siguiente refugio! ¡Uy, este estaba muy novedoso! ¡Sí, Monty, tenemos que entrar! Monty, como puedes ver... ...lo que ha sucedido hasta el momento es que esa cucaracha... ...nos aplastó... ...y luego todavía está sacando muchas criaturas de los nidos! ¡Sí, está atendiendo a sus hijos aquí! ¡Qué cochina! ¡Sí, Monty, tenemos que abrir aquí el refugio! ¡Ay, por alguna razón está algo defectuoso este refugio! ¿Dónde lo compraste? Eh, lo compré en internet Yo creo que lo compraste en un sitio de esos chinos ¡No, Monty! ¿Qué te he dicho de comprar en esos sitios chinos? ¡Es que está muy barato! ¡Está muy barato! ¡Son de mala calidad, Monty! Bueno, Monty... ¡Uy, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Monty! Pero no sé si esta base sea lo suficientemente resistente... ...para aguantar el poder de esa cucaracha madre... ...y de todos los nidos que están ahí... ¡Y el lanzamisiles de Shrek falló! ¡Sí, fue una porquería, un fraude! ¡Oh! ¡Monte! ¡Me desintegró con su rayo láser! ¡Sí, Monty, tiene más poder! ¡Es la cucaracha gigante! ¡Ah! ¡Me está comiendo, Mon! ¡Me está devorando! ¡Monte, tenemos que buscar otro refugio! ¡No! ¡Mucho miedo! ¡Ahí está en la cucaracha! ¡Sí, Monty, nada ha servido hasta el momento! ¡Ni siquiera el lanzamisiles de Shrek pudo con la gran cucaracha! Afortunadamente estamos más altos... ...y ahora sí la podemos observar bien... ¡Sí, Monty, estamos en una gran torre de madera, Monty! ¡Pero la verdad no siento que sea muy resistente, Monty! ¡Tú confía, tú confía! ¡Esta es madera de la buena! ¡Está bien, Monty! ¡A ver si resiste! ¡Está preparado, Monty! ¡Sí! ¡Es bien! ¡Vaya, Monty! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Monte! ¡Es de las cucarachas que huelan! ¡Sí! ¡No, qué asco! ¡Hemos contratado a 50 guardias de seguridad para que nos puedan ayudar! ¡A vencer a la cucaracha gigante, Monty! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero no, no, no! ¡No acuentaste a los que no funcionaron! ¡No, Monty! ¡Es que estos ya se fueron al otro mundo! ¡Porque fueron derrotados por las cucarachas! ¿Y aún así acertaron estos? ¡Sí, Monty! ¡Porque a estos les estoy pagando el doble! ¡Rápido, hay que subir aquí arriba! ¡Mucho dinero, mucho billete! ¡Sí, Monty! ¡Es mucho dinero! ¡Todos los saco de mi pañal! ¡Ahora estamos subiendo, Monty! ¡Oh, entonces eso es dinero sucio! ¡Sí, Monty! ¡Ay, me equivoqué! ¡Es que estás muy pesado, Monty! ¡Es que tú estás muy gordo! ¡Es que tengo dinero! ¡Sumo más rápido! ¡Montty, pero ¿por qué me tomas, Monty? ¡Oh, bajas, bajas! ¡Ahí voy! ¡Otra vez para arriba, Monty! ¡Ya no me abiertes, Monty! ¡Oh, no! ¡No te subí, oh, no! ¡Sube, Monty, sube! ¡Ya no te caigas, Monty! ¡No, no, no, no! ¡Ay, como que esto se mueve mucho! ¡Ay, Monty! ¡Oh, no! ¡Yo sí llegué! ¡Yo sí llegué! ¡Bueno, va a tener que usar la magia! ¡Oh, no! ¡Estamos en lo más alto de este edificio! ¿Crees que vamos a sobrevivir? ¡Uy, espero que sí! ¡Mira el cucarachón! ¡Bien, Monty! ¡Hay que tener fe, Monty! ¡Yo voy a subir más alto! ¡No me quiero arriesgar al que la cucaracha me atrape! ¡Barp! ¡Tus empleados no me dejan pasar! ¡Bueno, Monty! ¡Vas a tener que abrirte espacio tú solo, Monty! ¡Con permiso! ¡Oh, no! ¡Casi se cae! ¡Ay, no! ¡Ay, sigue vivo es! ¡Esa persona tiene unas piernas muy resistentes, Monty! ¡Contrastaste buenos guardias! ¡Sí, Monty! ¡Está temblando! ¡Ay! ¡Los guardias se están poniendo muy asustados! ¡Sí, Monty! ¡Yo creo que están alerta porque la cucaracha se empezó a mover de alguna manera! ¡Uy, se están poniendo en sus posiciones! ¡Montty, no me digas que ahí viene otra vez por nosotros, Monty! ¡Oh, no, no! ¡Pero aún así estamos protegidos! ¡Sí, Monty! ¡Ya estoy aquí atrás de esta barrera! ¡Vayan a protegernos! ¡No, no! ¡Se los está comiendo! ¡Se los está comiendo a nuestras guardias! ¡Se está comiendo! ¡Montty! ¡Estoy desayunando, guardias! ¡Oh, no! ¡Le cortes el desayudo, Mar! ¡Montty! ¡A ver a quién se come primero! ¡A ti o a mí! ¡Dejen los comentarios, amiguitos! ¡¿Quién se van a comer primero?! ¡Cómete a Mar! ¡Yo no soy rico en fibra! ¡Marcí! ¡Lo aplastó, Monty! ¡Me dobló la cabeza! ¡A mí me dio tortícolis! ¡Haz en la vida, amigos! ¡No puedes esconderte de los problemas! ¡Es mejor enfrentarlos frente a frente! ¡Entonces yo y mi amigo Monty! ¡Vamos a intentar derrotar a esa araña gigante! ¡Con el artilugio! ¡El artilugio que la va a convertir en piedra! ¡Tenemos que congelarlo! ¡Convertirlo en piedra! ¡Y también a los nidos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado, amigos! ¡Porque vamos a enfrentar otras criaturas muy extrañas! ¿Estás listo, Monty? ¡Sí! ¡Sube a tu carro! ¡Ahí voy, Monty! ¡Oh! ¡Conduces muy mal! ¡Motty, hay que conducir así la cucaracha! ¡Y hay que derrotarla! ¡Rápido! ¡Con suerte! ¡Ahora sí tenemos la herramienta perfecta para detenerla! ¡¿Dónde está, Monty? ¡Nos estamos acercando rápidamente! ¡Órale! ¡Rápido, Monty! ¡Dejamos con la herramienta! ¡Rápido, Monty! ¡Cogélala! ¡Estamos exterminando! ¡A la cucaracha! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Le estoy dando, Monty, en estos momentos! ¡Motty, la estamos congelando! ¡Oh, Monty! ¡Se me acabó la munición! ¡Oh, se está funcionando, Monty! ¡Ahí está, Monty! ¡Ya tengo más! ¡La estamos exterminando de una vez por todas! ¡A la cucaracha más gigantesca del universo! ¡Dale los ojos! ¡Dale los ojos! ¡Falta poco, Monty! ¡Falta muy poquito! ¡Ahí está! ¡Faltan las antenas! ¡Ah, las antenas! ¡Toma esto! ¡Motty! ¡Creo que falta muy poquito, Monty! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Motty, lo hemos logrado! ¡La convertimos en estatua! ¡La neblina se ha ido! ¡Por fin, Monty! ¡Hemos acabado con esto! ¡Uy, sí! ¡Pero todavía no terminamos! ¡Mira! ¡Tenemos que derrotar a estos! ¡Sí, Monty! ¡Cuidado! ¡Se están moviendo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No va a quedar nadie, Monty! ¡Aquí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¿Qué me estás... ¿Montty? ¿Qué? ¡Toma que se hace traicionar! ¡Toma, tú también, tú también! ¡No, Monty! ¡Lo siento! ¡No, de ahí no hagas trampa! ¡Tengo un lato de la cucaracha y me voy a vengar! ¡Amiguitos, si les gustó este video! ¡Ven que echarle a que suscríbanse! ¡De like por el Monty! ¡Por el Monty! ¡He convertido en piedra, amigos! ¡Y yo también estoy convertido en piedra!